Hola amigas y amigos, ahora nos voy a mencionar algunos errores comunes para que precisamente tengamos cuidado y precaución de no cometerlos. Uno de los errores más comunes, ahorita yo te enseño este bordado que hice hace algunos meses, porque en este cuadro te puedo enseñar errores que son bien comunes. Por ejemplo, aquí en la Torre Eiffel, si no contamos bien desde un principio y o no siluetamos, que también por eso les he sugerido mucho el siluetaje, de pronto hay, yo ya les había mencionado, que por ejemplo, si yo aquí en la falda me equivoco aquí y en vez de ponerle dos cuadritos le pongo tres, aparentemente en la falda no pasa nada si aquí no me sigo corriendo un punto de más, porque si me sigo corriendo un punto de más, después toda la imagen se me desfaza y se me alarga demasiado y ya cuando la vaya a cuadrar de este lado, porque obviamente vas subiendo, vamos a notar que nos sobra un cuadrito y se desbarata todo el cuadro, ok? Pero si te diste cuenta y aquí le bordaste uno de más, pues digo no pasa nada si lo compensas, porque finalmente es la falda y pues aquí no pasa nada, pero por ejemplo, en lo que es la Torre Eiffel, aquí sí, tenemos que ser bien estrictos con los cuadritos, porque desde la base, para que no se nos deforme el trabajo, tenemos que ser como bien bien estrictos, porque como te había dicho, hay esquemas que sí requieren mucha, mucha precisión, como en estas partes de aquí, de mi torre, para que queden estrictamente perfectas, ok? Tal y como viene en el esquema, para no deformar lo que es el dibujo, ok? Entonces uno de los errores más comunes que cometemos todas, no te creas que yo soy la excepción, es que de pronto si cuentas mal un cuadrito y no te das cuenta, puedes desfasar todo el bordado, entonces yo se los he comentado en otros proyectos que hemos hecho, yo prefiero contar varias veces y estar rectificando o siluetar desde un principio para evitar el contar mal y que ya que metí color, tenga que volverlo a desbaratar, porque como te digo, por ejemplo, en esta torre Eiffel, si contabas mal, muy fácilmente deformas el dibujo y ya lo estropeaste todo, ok? Otro error muy común que sucede, es que de pronto ya estás rellenando color, en superficies grandes como la falda precisamente, y de pronto te saltas un cuadrito de rellenarlo, o de que tomas dos cuadritos y los unes como en un tachecito, ok? Ese es un error también bien común y que a veces si estás medio distraída y no te das cuenta, la verdad es que cuando ya estás observando con detenimiento tu trabajo, notas que en esa parte el tachecito no está bien hecho y da mucho coraje, porque te tienes que regresar, ok? Claro, yo les estoy hablando desde mi experiencia personal y de lo que también muchas amiguitas me han comentado, que de pronto tuvieron esos errores, a lo mejor tú ya eres una abordadora experta y a ti nada de esto te pasa y te pasan otras cosas, o etcétera, pero al final pues todos tenemos pequeñas fallas, ok? Otro error muy típico que suele suceder es de pronto apretar demasiado el punto, ok? Eso inclusive les hice un video específico, que de pronto o aprietas demasiado o dejas muy suelto un punto y eso pasan dos cosas, el cuadro se abre demasiado, tu cuadrito se abre demasiado, la tela se te deforma y aparte haces que se note un hueco, entonces hay que tener mucho cuidado, obviamente la experiencia es la que nos van enseñando con que tanta fuerza tenemos que apretar bien un punto, pero que no se nos arrugue la tela, no exagera en el apretado y otro error que también es muy común es dejarle demasiado suelto el hilo y que de pronto el hilo quede así como medio colgando, medio grueso y la verdad es que en primera el tachecito queda demasiado, al no tener el como se llama, el hilo lo suficientemente rígido, lo que pasa es que ese cuadrito no se ve bien saturado, estás invadiendo el color del cuadrito inferior y que por ejemplo aquí pues invadiríamos otro tono de rosa, aquí de plano estaríamos invadiendo algo que va en color de la tela, entonces se vería horrendo, ok? esos a mi parecer suelen ser los errores más comunes, el no contar bien al estar ya creando mi figura, el no fijarnos bien al momento de rellenar, que podamos tomar dos crucecitas hacia abajo o así y no hacerlo correctamente, cada tachecito en su tachecito, ok? y o apretar demasiado o muy poco mi bordado, ok? y eso también va con puntos de delineo, como en este caso el tallito o las palomitas, ok? si estas yo las dejo con el hilo demasiado apretado, voy a fruncir horrible la tela y se va a ver espantosa, pero también si las dejo demasiado sueltas, mi trabajo se va a desmerecer porque obviamente el hilo va a agarrar para donde quiera, ya sea para arriba o para abajo y entonces ya no van a tener forma mis, mis, en este caso las palomitas o acá por ejemplo el nombre, ok? por ejemplo aquí también tiene un poco de delineo en los aretes que si se les ha alcanzado el orillito, ok? y el collar, también la bolsa y este es todavía más complejo, este es hilo metálico y este si tienes que tener mucho cuidado porque si lo aprietas demasiado se rompe, es bien delicado, pero también si casi no lo aprietas queda colgando y queda muy horrible, entonces, bueno, esto obviamente te lo va dando la práctica y yo te exhorto a que no te desesperes, precisamente este video de los errores más comunes que te pueden suceder, digo, hay muchos otros errores pero como que los más comunes serían esos, ok? yo aquí por ejemplo, bueno, le puse listón, eso ya es de otros tutoriales que también les he hecho, pero no te desesperes, esos son los errores más comunes, te los menciono precisamente para que tengas precaución de esos detallitos que son como los más usuales para equivocarnos, pero si te equivocas también no seas demasiado estricta contigo misma, pues finalmente o estricto contigo mismo, lo vuelves a hacer, o sea, deshazes ese trabajo mal hecho y vuélvelo a hacer, no pasa nada, insisto, la experiencia hace al maestro y precisamente error aprendizaje, error aprendizaje, el chiste no es que nos quedemos de ay, es que no me salió, no soy buena, no, eres muy buena, nada más que te hace falta practicar y punto, ok? bueno, les mando un enorme beso, espero que este pequeño, pues como tutorial de los errores a los que debemos de tener mucho cuidado, te haya servido precisamente para que puedas tener precaución y no caer en esos mismos fallos, ok? si se te ocurre alguna otra cosa en la que pudiéramos estarnos equivocando frecuentemente y quieres alguna solución, con gusto me puedes pasar tu pregunta, todos los videos que ustedes me piden, todas las dudas que ustedes tienen, siempre las contesto, ok? que a veces me tardo un poquito más porque obviamente las voy contestando conforme van llegando o las que tienen más, eh, más repetición, es decir, que esa pregunta es la más, más socorrida, pues obviamente es a los que les doy prioridad, pero yo siempre contesto, ok? bueno, les mando un beso, si este video te gustó, porfa, no olvides darle like, me encantará ver tus trabajos en el canal de Facebook, en el muro de Facebook, se llama igual que nuestro canal, Cavaguna Manualidades y no olvides suscribirte, tenemos muchos videos de punto de cruz, de listón, de figuras de Shakira, de belleza, hay de todo, ok? entonces espero que te avientes así como que un buen paseo por nuestro canal, vas a encontrar cosas que te van a encantar seguro y todos los días subimos videos nuevos, o sea que seguro encontrarás algo, te mando un beso, que tengas linda tarde, bye!